La receta de hoy va a ser pasta. Y va a ser una pasta que, como veis, tiene forma de bolsita rellena de trufas y de champiñones. Deliciosa, la verdad que tiene cuidado al cocerla, pero por lo demás, súper sabrosa. Y la vamos a preparar con una salsa de nueces. Para ello vamos a necesitar leche nata, leche evaporada, un poco al gusto de cada uno. En este caso vamos a utilizar un cuarto de litro. Un chorrito de vino blanco, un poco de mantequilla, unas nueces o frutos secos que a cada uno le gusten, pero en este caso voy a utilizar nueces. Un poco de cebolla en polvo, pimienta, nuez moscada y cominos. Y sal. Como veis, elementos muy sencillos para tener en la cocina y que cualquiera podemos preparar y elaborar este plato en nuestra casa de forma rápida y sencilla. Lo primero que haremos será cocer la pasta y para cocer la pasta ponemos agua, yo he hecho una gotita de aceite para que no se nos pegue tanto y una hoja de laurel. Es un poco optativo. También le hemos hecho un poquito de sal y cuando empiece a hervir añadiremos nuestra pasta con cuidado. Cuando esté hirviendo hemos añadido la pasta y la vamos a tener durante 5 minutos. Como veis es muy rápida de cocción. Y en cuanto haya cocido, la sacamos, la escurrimos y la tenemos lista para añadir nuestra salsa. Mientras cocemos la pasta, ponemos una nuez de mantequilla en una sartén. Hemos pelado las nueces, también se puede comprar las nueces en muchos supermercados ya peladas, con lo cual solo tenemos que triturarlas. Las hemos triturado. Añadimos la nuez, que se tueste un poquito. Si tenéis otro fruto óxido también lo podéis añadir, no hay ningún problema. Cuando empiece a coger color, añadimos el chorrito de vino blanco. Se va a poner enseguida porque es muy poco el vino que vamos a echar, simplemente es un golpecito. A ver que es la salsa. Y nada, en menos de, en este caso de medio minuto, pero bueno, con un minuto o dos minutos que dejéis, si es más cantidad. Vamos a añadir ya la leche, leche evaporada o nata, cada uno lo que utilice. Vamos a dejar que hierva un poquito con el resto de los ingredientes. Vamos a añadir un poquito de cebolla en polvo, también se puede añadir un poquito de ajo en polvo, o haber frito un ajito con los frutos secos, pero bueno. En este caso le vamos a añadir un poquito de golpe de cebolla, que para mí, para la pasta, me gusta mucho. Sí, pero tampoco quiero que sean aromas como el del ajo, ni tampoco voy a añadir al final parmesano, porque ya siendo las, la pasta rellena de, de trufas, quiero que potencie ese sabor. Vamos a añadir un poquito de pimienta también a nuestra salsa. Un golpecito de cominos, molidos, y obviamente, un golpecito de, de nuestra nuez moscada, que ya sabéis que es una pequeña nuez que nos dura muchísimo en la cocina, porque hay que utilizar muy poca cantidad. Otras espais un poquito así con el cuchillo, un par de veces, y con eso tenemos más que de sobra para nuestro plato. Vamos a dejar que hierva dos o tres minutitos. Con esta cinco ha sido un poco moderado, y mientras sacaremos la pasta, bueno, la pasta ya la ha terminado, ya la tenemos escurrida, la añadiremos. Como las bolsitas tienen, ya, me imagino, en el interior un poco de, de la propia agua de la cocción, no lo vamos a añadir, pero si no, lo que podríamos tener era, guardar un poco del agua de la cocción, que le dará muy buen sabor a nuestra salsa. Pero en este caso, al ser bolsitas, y que ya tienen humedad por dentro, eso lo vamos a ahorrar. Hemos añadido a nuestra salsa sal, y con suma muy cuidado, hemos puesto nuestra pasta, para que cueza otros dos minutos con la propia salsa, y se mezclen bien los ingredientes. Y en cuanto estén esos dos minutos, montamos. Y voilà, nuestra pasta en salsa de nueces terminada. Como veis, delicioso no lo siguiente. Sencilla, rápida, fácil, y sorprendente. No hay excusas para no prepararla. Ánimo y al fogón. Ánimo y al torno. No hay excusas para no prepararla. En esta frase, ¿qué Hanas? Yos hees, que se los suéts, que después hacen la harina, ya, o de la pasta encia сделали de aquí. Y sus treplandos.